El tiempo de momento se ha permitido hoy los primeros entrenamientos libres. Carlos, mejor tiempo para Valtteri Bottas. Carlos Senza ha sido séptimo en estas dos primeras sesiones. Muchas gracias José. Buen fin de semana. Terminamos, ya lo hacemos como siempre con el tiempo, con Mónica López. Que pasen un buen fin de semana. Gracias por acompañarnos. Gracias.